Villas de tres habitaciones por tan solo $95,000 en Punta Cana. Todavía estás a tiempo de adquirir tu villa para entrega en finales 2025 y pagar cuotas desde $790 dólares aproximadamente. El proyecto contará con villas de una, dos y tres habitaciones. El proyecto contará también con su seguridad 24 horas, con piscinas, con gimnasios, con canchas deportivas. Excelente oportunidad. Estás a tiempo de ser uno de los propietarios de este increíble proyecto que estará a 35 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, a 25 minutos de las playas, a 25 minutos del Downtown Center Punta Cana. Así que si te interesa más información y quieres adquirir una de estas villas de tres habitaciones, es muy difícil encontrar una villa independiente de tres habitaciones por menos de $100,000 en Punta Cana. Si tú has estado buscando, te darás cuenta de lo difícil que es. Así que te invito a que me contactes a los números que aparecen en mi perfil.